Música Amigos muy buenos días, les doy la más cordial bienvenida a este martes último del mes de marzo pero iniciando también una semana muy importante, una semana muy valiosa para todos los que somos creyentes de la fe en Dios, es una semana muy importante, bienvenidos a este especial de Semana Santa que ustedes lo pidieron también y forma parte del menú de programación de Lucero del Mediodía Online YouStream TV Channel y este es el programa Creciendo en Familia, estoy encantada de estar otra vez con ustedes Soy Adriana Olvera, mi teléfono 44-2105-5991, les recuerdo que soy orientadora y educadora familiar estoy a sus órdenes para talleres, conferencias, todo lo que tiene que ver con educación y orientación familiar Ahí estamos, llámenme y nos ponemos de acuerdo para ir a su institución educativa de desarrollo humano y a donde ustedes nos llamen, allá vamos Y este especial de Semana Santa, amigos, tiene mucho que ver con esas sugerencias que ustedes nos hacen favor de hacer a través de Facebook, de mensajes de texto, al teléfono que les di hace un momento en cuanto a la falta de espiritualidad que estamos viviendo en la actualidad Los padres de familia estamos muy preocupados porque nuestros hijos tal pareciera que están viviendo en un vacío espiritual muy grande Llámense también los jóvenes, los adolescentes que dada su edad, su inquietud, pues incluso llegan a dudar de la existencia de un Dios Porque pues ven tantas cosas que dicen, ¿cómo es posible? Yo creo que no existe Yo creo que es un mito, que bueno, a ustedes a lo mejor dirán Ay, pero ¿cómo pueden pensar eso? Fíjense que lejos a lo mejor de decir ¿Cómo pueden pensar eso? Yo creo que es momento de cargarnos las pilas De aprovechar la Semana Santa para empezarlos otra vez a educar en la fe De volver a hablar de estos temas que son de particular interés Y que definitivamente es importante que estemos preocupados en su formación intelectual Su formación académica, deportiva, artística Pero si los muchachos no tienen una fortaleza espiritual Nosotros sabemos que a lo largo de la vida, porque a lo mejor nos ha pasado Pues todo pareciera venirse abajo Si no tenemos una estructura firme espiritualmente Pues nos podemos desmoronar con todo y los títulos y los cargos académicos que llevemos a puestas Entonces, qué importante es que aprovechemos esta Semana Santa Qué importante es que también asumamos esa parte de educadores privilegiados en la fe de nuestros hijos Y entender que pues Dios es un Dios grande No tiene planes maléficos para nadie Muchas de las cosas que nos pasan pues son las circunstancias Son ya enfermedades genéticas que traemos arrastrando por generaciones Pero que definitivamente tenemos que tocar fondo y tomarnos de la mano de él Para conocerlo, para tener un encuentro Que podamos nosotros también proyectar a nuestra familia Y para ello, bueno, nos van a hablar también de esa parte psicoterapéutica que tiene la oración También como unión de la familia Y para un montón de cosas que vamos a ver ahorita Que es indispensable la oración en nuestra vida Y que no es esa parte triste Esa parte que nos dicen oración y ya parece que nos dio como alergia No, no, van a ver qué bonito programa vamos a tener el día de hoy Y para ello les presento a dos extraordinarias mujeres Que han sido de bendición en mi vida Y que nos van a hablar la parte práctica también de la oración De los beneficios que tiene la oración Y para ello, bueno, pues les presento a Susy, Susana Cervantes Sí, ella es coordinadora de los talleres de oración y vida del Padre Larraña Que si ustedes los han escuchado Y si no, pues hoy nos van a hablar de ello Bienvenida Susy Muchísimas gracias Te agradezco mucho Y tenemos también acá nuestra amiga querida Mayela Mayela Fernández Ella, bueno, es coordinadora también de talleres de escritura narrativa Ella escribió también algunas columnas en torno a la familia en El Observador Y bueno, las dos son excelentes personas Son madres y esposas también Así que nos entienden perfectamente a los padres de familia Porque tenemos hijos, tenemos esposo Y vivimos igual que ustedes en una lucha diaria Así es que estamos en la misma sintonía Y pues bueno, vamos a comenzar Les agradezco a las dos infinitamente Gracias Que estén aquí esta mañana con nosotros Gracias Y bueno Susy, platícanos un poquito Acerca de esta parte de la oración Que le entendemos a veces como algo monótono Nosotros nos dicen Ay, ya me van a poner a rezar 50 rosarios Oye, si no hago la cadena Una cosa maléfica me va a pasar Y esa parte tan hermosa De conectarnos con la oración Y que también más adelante nos hables de los tipos de oración Porque eso habla también de Las habilidades que yo tengo para conectarme Las tengo que aprovechar ¿Verdad? Háblanos un poquito Claro que sí, cómo no Con todo gusto Pues le quiero decir de principio Que una cosa es rezar Y otra cosa es orar Rezar es cuando yo con la boca Digo alguna oración Como el Padre Nuestro El Ave María Incluso un rosario La oración es así Son oraciones, son palabras repetitivas Que le dijimos a nuestro Dios Pero orar Orar es encontrarse con el Señor Encontrarse directamente De cara a cara Es muy diferente Porque podemos orar incluso Sin decir palabra Es un encuentro de interioridades Es un encuentro de yo, tú, tú No necesitas escribir No necesitas pensar Solamente estar en ese momento con Él Y eso es lo que te revitaliza el alma Es lo que te hace ser diferente Esa es una manera diferente y nueva de evangelización El Padre Ignacio Larrañaga Que es el fundador de los talleres de oración y vida Que es lo que yo represento Es un sacerdote de origen español Que toda su vida La dedicó A la familia A las personas Para hacernos más felices O si no más felices Menos infelices Sufrir menos Lo que se trata en la vida Es sufrir menos ¿Y cómo vas a sufrir menos? Pues poniéndote en contacto Con aquel que lo es todo Que es Dios Hay un vacío tan grande en el hombre Cuando lo sacamos de nuestra vida Como algo así como Dices No tengo todo Pero me falta todo Tengo una familia Tengo un esposo Tengo hijos Tengo muy buena posición Económica No tengo problemas aparentemente Pero siento un vacío aquí en mi corazón Me falta algo Y es eso Es que hemos puesto a Dios A un lado de nuestra vida Y no en el camino de nuestra vida Y claro para esto Necesitamos dos cosas muy importantes La fe Porque sin fe no hacemos nada ¿Qué es la fe? La fe es lo que no se ve Es creer Es sentir que estás Es sentir que eres Saber que tú eres todo para mí Que eres mi creador Que eres el que me va conduciendo Que en este momento No sé qué pasa O cómo pasa Pero que estás conmigo Estoy contigo A partir de esto Nunca jamás me voy a volver a sentir sola Entonces esa sensación de compañía Porque el hombre es homosocial por excelencia Aunque sintamos que tenemos alrededor A nuestro esposo A nuestros hijos A nuestros amigos A veces sentimos ese pasivo existencial ¿Por qué? Porque falta la esencia que es Dios Y Dios realmente lo es todo Y si yo reconozco que Dios lo es todo en la vida Entonces a partir de ahí puedo hacer maravillas Más bien el Señor hace maravillas en mí ¿Por qué? Porque por el camino de la fe y del abandono Hablando del abandono No de una forma pasiva De ¡Ay! lo dejo todo Abandono es ponerse las pilas Confiar en Dios Y hacerse dos preguntas La primera es ¿Puedo yo modificar esta situación? ¿O este momento que estoy viviendo? ¿O este problema? Y me digo Sí, lo puedo hacer Entonces Con toda esa experiencia Que el Señor nos ha dado La sabiduría Con todo el conocimiento Valiéndonos de todo lo que tenemos Hay que luchar para poder modificar eso Valora si puedo modificar un 5, un 10, un 15 Un 90 Un 100% Entonces yo pongo toda mi energía en eso Y lo cambio Tengo esta enfermedad Ah bueno ¿Pero qué puedo hacer? ¿Tiene algún remedio? ¿Cómo me puedo curar? ¿Qué puedo hacer? Entonces Hacer todo lo que está de mi parte Para ponerlo en manos En camino Ponerme a hacer todo lo que tengo que hacer Y la segunda pregunta es No puedo Está Todo está acabado Son cosas que ya pasaron Hace dos minutos Para atrás No podemos cambiar nada Es inamovible Lo que sucedió Sucedió Aquel accidente Aquella muerte Aquel fracaso que tuvimos Aquella cosa que tanto dolor nos produjo Eso ya no se puede modificar Entonces ¿Qué hacemos? Abandonarlo ¿Pero cómo lo vamos a abandonar? Lo vamos a dejar En las manos del padre Y dejarlo Esto no quiere decir Que nos solucionen nuestros problemas Sino que para mí Deja de ser problema en ese momento Entonces Porque recuerden Que las cosas buenas y malas Salen de dentro Hacia afuera Entonces yo tengo la elección De poder elegir Lo bueno y lo malo Si elijo lo bueno Pues va a ser Cosas buenas y maravillosas en mi vida Si yo quiero quedarme en el pasado En el problema Entonces voy a estar Pues dándole la cabeza a toda mi vida Y la voy a tener mal Entonces ¿Qué tengo que hacer? Pues tener esa fe Esa fe en Dios Y abandonar Todo lo que no puedo cambiar Todo lo que sucedió Y que ya no No me tiene que dar problemas Es locura Estar pensando y reviviendo Cosas que vivimos en el pasado A partir de hoy Diferente Y créame Que todo se modifica Si amaneces Amaneces con la alegría de vivir Con la alegría de saber Que el Señor está contigo Todo es diferente Porque estás tomando la mano Estás tomada tú de tu mano Con Él Y le estás poniendo toda tu vida Y tú dices Bueno es que Señor No entiendo Qué está pasando en mi vida ¿Por qué está sucediendo esto? Bueno Ahorita no me entiendes Pero el Señor tiene planes para ti El Señor sabe Qué nos da Y cómo nos los da Entonces De esa manera Yo voy edificando mi vida Amanezco con alegría Lo hago todo con alegría Ah que tengo que hacer El aseo de la casa Que es De lo más aburrido Lo rutinario Pero sin embargo Nos va a dar Va a ser algo positivo Para la familia Bueno lo tomo con amor Lo hago con gusto Si no No lo hago Simple y sencillamente Yo tengo la opción De elegir Qué hago y qué no hago Pero Esas pequeñas cosas De la vida Nos van marcando Una palabra Amigable Cuando alguien Te habla mal Te dice mal Contesta bien Como Cristo lo hizo Poner la otra mejilla Pero no En una forma humilde Pero verdadera Con alegría No sintiendo Dominación Sino al contrario Dando gracias a Dios De que te enfrenta A esas situaciones Tenemos situaciones Muy difíciles Con el carácter A veces irascible Pero con pequeñas Cosas que vamos haciendo Pequeños detallitos De la vida Vamos a ir modificando eso Y cómo vamos a hacerlo Pues con esa fuerza Que nos da El Espíritu del Señor Y en qué va a redundar En que primero cambio yo Si no cambio Pues cómo quiero cambiar Estoy pensando Que el fulanito Por la culpa del engano Por la culpa del engano Es que si este no fuera así Dejemos de echarle las culpas A todos Somos nosotros Los que cambiemos Y si cambiamos Nuestro entorno Cambia Todo va cambiando Así es A partir de nosotros Va cambiando Y es lo que se nos olvida Estamos dejando todo Y continuamos amigos Con nuestro programa No se vayan Tráiganse su cafecito Mientras preparan su desayuno Los esperamos Seguimos con este tema Tan importante Regresamos ¡Gracias! 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 Amigos regresamos A su programa Creciendo en familia Si tienen algún comentario Alguna pregunta 44-21-05-59-98 Seguimos hablando De esta parte Tan importante Que es orar Ya nos dijo Susi hace rato No es lo mismo Orar que rezar Fíjense que orar Resulta mucho más sencillo ¿Verdad? Porque es conectarme Con mis palabras Incluso en cualquier momento Yo les digo a las mamás Es que no tengo tiempo Les digo Bueno Fíjense que a veces Nosotros salíamos A dejar a los hijos A la carrera Por supuesto Y en el transcurso De la escuela De la casa A la escuela Pues íbamos haciendo Nuestras oraciones Y a veces Les tocaba a uno Y al otro Dirigir De esa manera Pues los íbamos Envolucrando De poquito en poquito A que hicieran Una oración personal Obviamente Nuestras oraciones Son valiosísimas Somos los padres De familia Los que les enseñamos Esas primeras Los primeros rezos Pero que importante Es que oren Porque cuando ya No tienen tiempo Pues también Hasta el Señor Es para todos Hasta para los que No tenemos tiempo Y nos facilita tanto Que fíjense Podemos hacer oración Sin tener En el carro En un momento Yo a veces estoy Cuando estoy en un alto Largo Créanme de verdad Estoy Señor Hoy esta mañana Te vengo dando gracias Porque a lo mejor Si no me fue posible Pero nos van a hablar También de lo importante De tener un espacio Personal más adelante Y hablando de esta parte Susi De la integración Y de todo lo que nos ocurre Como madres Como esposas Como personas comunes Y corrientes De la sociedad Mayela ¿Cómo aplicamos Esta parte en la familia? Porque las mamás Estamos luego Muy angustiadas Fíjate que me escriben mucho Que con los adolescentes O ya con los niños Ya les está costando Mucho trabajo Y más Porque no estamos Habituales ¿Verdad? Platícanos un poquito Mayela De esa parte Bueno Yo pienso Que como mamás Siempre vamos a estar Buscando Lo mejor Para nuestros hijos Y yo creo Que sabemos Que en esta vida Lo más grande Es Dios Entonces si tú Desde chiquito A tu bebé Tú le das a conocer Que existe un Dios Que lo ama Que lo ama Incluso más que tú Esa es una sensación Maravillosa Que va a tener Toda su vida Ahora Ese acercamiento De la oración Tú lo tienes Que vivir Directamente Y ellos Tienen que ver Cómo oras Que es una amistad La que tienes tú Con tu Dios Decía Santa Teresa De Jesús Hablar Orar Orar Es hablar Con quien sabemos Nos habla Entonces Si tus hijos Ven Que cuando tú Te diriges A Dios Lo haces con amor Que cuando Estás en una mañana Preciosa Que estás con un paisaje Maravilloso Les haces encontrar A Dios En cada En cada flor En cada aspecto De la luz Del día Que cuando Pasan tus días Agradeces en la noche Todo lo que viviste Si ellos ven Que tú Es una Es algo muy importante Esta relación Que tienes Con Dios Ellos lo van A ir aprendiendo Decía Juan Pablo II Que cuando Él veía Que su papá Que era militar Alto Fuerte Se inclinaba Frente al Sagrario Entonces Él Como pequeño Se daba cuenta Lo grandioso Que debía ser El Señor Para que su papá Que era todo Un hombre Grande y fuerte Se reverenciara Ante él Entonces Creo que esto Es importante Hacerles sentir Que orar Es como Respirar Que es lo que Nos da vida Que es lo que Nos hace Sentirnos felices Realmente Si estamos viendo Muchos jóvenes Grises Muy influidos Por el materialismo Sin esperanza Y yo Yo siento Que finalmente Cuando los niños Desde pequeños Han tenido Esa semilla Ese amor Infinito Por el Señor Tarde o temprano Aunque tengan Como bien dices Estas etapas De depresiones O a lo mejor De desviaciones Del camino Del Señor Tarde o temprano Regresarán Los rescata Los rescata Porque ellos lo viven No es algo impuesto Como decía Susy No son los rezos Esas oraciones Que hemos aprendido Desde niños Nos ayudan mucho El Padre nuestro El Padre nuestro Nada menos Nos lo enseñó Precisamente Jesús O sea Es la oración Por excelencia Pero más allá De otros rezos Que en la tradición De la iglesia Podemos ir aprendiendo Que tienen Si queremos Que nuestros hijos Tengan buenas amistades Que mejor Que el mismo Dios Sea su mejor amigo Entonces Bueno Yo creo que Propicia esa amistad Se familiaricen Con el Perdón Es una manera De conectarnos A través de la naturaleza Es verdad Es importantísimo Que todo lo conectemos Todo lo conectemos Y que si lo quieres Como amigo Lo invites Y los amigos Están contigo En las tristezas Y en las alegrías Entonces Cuando tenemos Bien decía Susy Estos 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 tristes De la De la vida Si señor Por favor Ven conmigo Ayúdame Y cuando estamos En estos Estos maravillosos De fiesta De alegría Gracias Ven y comparte Conmigo Entonces Que los niños Vean la La congruencia De ese amor Que tú le tienes Para que ellos Se contagien Y se les haga algo Algo sabroso Algo apetecible Y en los adolescentes Mayela En los adolescentes Rebeldes Porque es No es un Es un estigma No es una etiqueta Los jóvenes Por naturaleza Su etapa Es normal Se caracteriza Por esa rebeldía Pero es una rebeldía Sana Porque están buscando Esa identificación Están buscando Su libertad Están buscando Sentirse Capaces De enfrentar Los retos Pero en esa rebeldía Que bueno También que tengan Los chicos Esa rebeldía En causarla A este coraje Por sentirse Amados Por sentirse Parte De una iglesia Que es necesario Que sea alegre Y que sea impulsiva Y que sea De retos Como les gusta Hacer a los jóvenes En esa parte Como pudiéramos Hacer también Porque yo sé Que hay comunidades Y que los vamos a invitar También a las comunidades Que pues no necesitamos Decirles propiamente Porque dicen Es que me van a poner A rezar No En realidad Hay comunidades Espirituales En las que se conectan Con su vida Ordinaria Que hablan De lo que Los hacemos Sufrir Los papás Porque somos Los padres Más malos Del mundo De repente A ciertas edades Y ellos hablan De nosotros De una manera Muy rica Porque aparte Se reorientan Y es estar Con sus iguales ¿Tú qué nos recomiendas En ese sentido? Yo pienso Que entre más simple Mantengamos Lo que es la oración Mientras más asequible Sea para ellos Eso lo hace más Más vital Y más Digamos Les abrimos Más atractivo Les abrimos Las puertas Más allá De las doctrinas Mismas Digamos De las reglas Que los papás Estamos muy empeñados A veces En explicar Los jóvenes Quieren vivencias Y los jóvenes A los jóvenes Les atrae Las vidas Las vidas Que tienen Como sustancia Que tienen Como algo Que les puede mostrar Un camino Pero ellos Lo quieren encontrar Entonces ellos Se eleccionan Sus propios Digamos Sus propios modelos Aquí lo importante Es que en esa búsqueda Es que en esa búsqueda Ya sea En la ciencia Ya sea Con autores De la literatura Finalmente Cuando la búsqueda Es sincera El Espíritu Santo Siempre te va a llevar A conocer a Dios A ser Hacer Así es Y como decías El ejemplo Pues es Es lo más importante Si tú oras Si tú tienes Esa convicción De fe Si tú Sabes que el Padre Es todo En la vida Y Entonces jamás Te vas a poder sentir sola Enseñarles Eso Porque tú Como madre Como padre Les vas a faltar Un día A tus hijos De hecho Creo que Cada uno Humanamente Estamos en una soledad Porque Como le decía Hace rato Aunque tengas Todo a tu alrededor No es posible Que Que se llene Todo Pero si tienes A Dios en tu vida Entonces a todo Le das color A todo Absolutamente Los malos momentos Los buenos momentos Los disfrutas Los malos momentos Los haces buenos Porque eso es maravilloso Y que te vean a ti Sentada Delicada Que es lo más importante En tu vida La oración Y sobre todo El testimonio Que te vean alegre Que te vean positiva Proactiva Siempre Pensando en En cosas positivas Los consejos La orientación Entonces Es el ejemplo Si la palabra Convence El ejemplo Abraza Si es cierto Susi Acabas de decir Algo muy importante El hecho También de que Nos vean Que a lo mejor Estamos pasando Un problema Muy fuerte Familiar Y que aún así Nos vean orando Pero de repente Voltean así como Diciendo Bueno Bueno Es también decirte Que Dios está En todo momento Y que pues A lo mejor Es cuando más Necesito De él Yo comentaba Al inicio Que Dios no tiene Planes maléficos Para nadie Que padre Estaría pensando Le voy a mandar Esta enfermedad Le voy a mandar Esta pena Porque lo quiero probar Pues Dios no nos prueba Así Es un padre Bueno y amoroso Que ningún padre Humano Ni terrenal Iba a estar Poniéndole trampas Ni poniéndole el pie Para que se caiga Y que vea Que es que te quiero Probar a ver Si te levantas Las cosas No son así Muchas de las cosas Que nos suceden Tenemos que asumir Es esa parte humana Corruptible Que tenemos Que somos vulnerables Que somos vulnerables Y que las circunstancias Nos llevan Pero si hay una persona Que no nos va a evitar Subir la montaña Ni los tropiezos Pero si nos va a ayudar A escalar ¿Verdad? Él nos da las fuerzas Para escalar la montaña Hasta la cima Y bajarla Así Bajarla Entonces Esa es la parte También que tenemos Que transmitir A partir de la oración Queridos amigos Que no es Que nos apartemos Del mal Porque ni mismo Jesús A pesar de que le dijo Si de ti Señor Está apartar de mí Este cáliz Quítamelo Pero si no Pues dame la fuerza Para salir adelante Y esa es la entrega En la oración No nos va a invitar Muchas cosas Pero sí nos va a ayudar A superarlas Y no se vayan Seguimos Seguimos hablando De este importante tema Que es la oración En familia Ahorita volvemos Ahorita volvemos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Amigos Amigos, ¿qué tal? Regresamos con este tema interesante De la oración De cómo hacer para que nuestros hijos Retomen ese camino Y si no lo hemos retomado Papás Pues es hoy el momento Ya nos decía Susi El ayer no existe Mañana tampoco Pero hoy esta Semana Santa Que los vamos a tener ahí en casa Hombre, pues cuando nos pregunten ¿Por qué es la Semana Santa? Ah, porque es el puente de Semana Santa No hombre, pues que crees Que estamos de fiesta Porque pues es la fiesta grande Estamos celebrando A fin de cuentas la vida Esto es celebrar la vida Porque es cuando un Dios Resucitado Está en medio de nosotros Y que tenemos que enseñarles a nuestros hijos También y a sentir nosotros Particularmente Que no está muerto Y que es tan vivo Y tan humano Y tan cercano a nosotros Que no es Que ya no lo veamos Como aquel De la persona lejana Que nos hicieron ver Aquella persona enojada ¿Verdad? Sino que Señor aquí estás con nosotros Eres tan humano como yo Porque bueno Entonces para qué hubiera El querido venir al mundo Si no es para sentir Como sentimos Si no es para pasar Por todas esas emociones Todas esas tristezas Y alegrías Para entendernos Para entendernos Y saber Cómo nos sentimos A lo largo de nuestra vida Y retomando esa parte De la juventud Que no es Nada más Ahora la juventud Sino muchos de nosotros Estamos en la interrogante De ¿Por qué si Dios Es tan poderoso Y tan omnipotente Y tan omnisciente Y todo lo demás? ¿Por qué suceden tragedias? ¿Por qué suceden cosas Tan terribles en el mundo? Y es donde los muchachos A veces se cuestionan Es que no No puede ser ¿Verdad? ¿Qué pasa con esa parte? Que nos atora tanto A la hora de Y entonces ya los papás Le decimos Pues no sé ¿Verdad? Este O pues sí Y nos hacemos bolas De repente Tratando de explicarles A los hijos Muy bien Pues si realmente El Señor Nos planteamos nosotros Como humanos Bueno ¿Por qué? Si es todopoderoso Si él puede evitar esto Si él puede Hacer las cosas De forma diferente ¿Por qué el hambre? ¿Por qué los cataclismos? ¿Por qué? Tanto sufrimiento Tanto sufrimiento En el mundo Bueno Bueno ¿Por qué me está sucediendo esto? En este momento Y Aceptarla Porque nosotros no podemos saber Qué planes tiene el Señor Para nosotros Para nuestra vida Ahorita no nos damos cuenta Porque estamos en el sufrimiento En la duda Pero cuando Cuando ya pasa eso Nos damos cuenta Que el Señor No se equivoca Él nos da A veces sufrimientos A veces cosas muy duras Porque Porque en su infinita bondad Él tiene planes perfectos Para cada uno de nosotros Y muchas Son consecuencias Del mal uso Que hacemos De todo De todo Él puso el mundo Y lo hizo con amor Y Y nos nos da todo El absoluto Si el Señor No fuera Congruente Con sus propios principios Seríamos unos muñecos En sus manos Simple y sencillamente No pondríamos No hacemos esto Porque al fin Dios lo hace Al fin que Dios lo evita Al fin que Entonces no Nos ha dado La libertad Que es La maravillosa arma Que tenemos El hombre Para subsistir Y ser feliz Tenemos la opción De elegir Cuál es el camino Que queremos Tomar Sin embargo A todas esas cosas Inexplicables De la vida Como Cristo en la cruz Él En Getsemaní Dijo Señor si es posible Que no pase En este cáliz Pero que no se haga Mi voluntad Sino la tuya Cristo siendo Dios mismo Que se hizo Hombre Aceptó Honesto Egoísmo Porque el Padre Tenía planes Y que planes Después de dos mil años Nosotros ahorita Estamos recordando Su pasión Para que Para morir Pero para morir A todas las cosas negativas Para morir A mi egoísmo Para morir A las cosas malas Que hago A lo que me causa Sufrimiento A lo que no me deja Relacionar con mi hermano A ser más amable A revisarme A hacer una introspección Para eso es la Semana Santa Este recuerdo Tan doloroso De la pasión de Cristo Que no quede Así como Que En En nada Es un evento más Vamos al rezo No Sino que A mi Que me deja Como recuerdo Como hago vida Esa pasión De Cristo En mi Porque Para que Resucite Porque de hecho Necesitamos Al Dios vivo En nuestro corazón Para poder Vivir felices Disfrutar De todo lo que nos da Cada día Cada mañana Simplemente El sol La sonrisa Del niño Las cosas Nos salieron bien Y todo es Desde la perspectiva Que tú quieras hacerlo Incluso hasta La dificultad Y el problema ¿Verdad? Sí, Susi Fíjate que me hiciste Recordar en esa parte De por qué permite Los cataclismos Los tsunamis Los terremotos Y fíjate que recordé Ahorita Bueno Y cuántas veces Decimos que Él lo permite Pero los cataclismos Y terremotos Que hacemos En nuestro hogar Así es Eso es más duro Eso lo provocamos Nosotros Y eso no lo permite Él Y así vivimos Y eso lo podemos Controlar nosotros Porque está en nuestra Alcance Evitar muchas De esas cosas No todo No todo Algunas cosas Saldrán de control Pero Pero fíjate Qué importante Es que tengamos La paz interior Porque entonces Yo ahorita me pregunté Ciertamente Hay cosas que Él no permite Que nosotros Nos construimos Y que nosotros A veces somos Quienes ponen El pie Para que el otro Caiga Entonces También por ahí Hay una cita Donde nos dice Pues no hagan Que el hermano Caiga Eviten también O sea Que lo exasperen Y caiga también En provocación En tentación Porque Eso sí lo podríamos Controlar Eso no lo permite Yo creo que Él ni tampoco Le dará mucho gusto Pero lo que esté En nuestra mano Sí controlar Lo que esté En nuestra mano Poder evitar Pues hacerlo Hacerlo ¿Verdad Mayelita? Nos vas a hablar De eso ahorita Que regresemos Nos dura muy poquito Allá nos vamos ¿Sí? Fíjate ya Ya se me había pasado Catherine De Que estábamos ya En el cuarto corte Pero bueno Para cerrar Mayelita Algo muy breve Que nos vamos ya Bueno pues recordar Que La madre Teresa De Calcuta Nos invitaba Enseñaba Que teníamos que ser Activos en la oración Y contemplativos En la acción Entonces La oración No es algo Eterior No es algo Inalcanzable Es algo Que podemos vivir Diariamente Cuando estás Haciendo tus actividades Y después también Te puedes apartar Como muchas veces Nos invitó Jesús ¿Verdad? Apartarnos A nuestro cuarto O apartarnos A un rincón Del jardín Para Para meternos Dentro de nosotros mismos Y encontrarnos Con quien más nos hagan Si sean cinco minutos Pero tenemos que Hacernos el hábito De decir Estos cinco minutos Es para mí Y me voy al lugar Donde yo pueda estar Concentrada Con mi mejor amigo Y pues yo creo que Vamos a tener otro programa Para que nos hablen Los tipos de oración Que podemos hacer Porque eso nos faltó Hablar de qué tipo Puedo yo orar Si no se me da mucho Esta parte ¿Verdad? Entonces amigos Pues yo les doy las gracias Mayela Susy mil gracias Por estar esta mañana Hablando de este tema Tan rico Tan valioso Que es un alimento Para nosotros En esta semana santa Y pues los invitamos A tener esos cinco minutitos De oración A partir de hoy A solas Y a lo mejor Con nuestra familia Si es posible Traerlos A un lugar Rico Donde podamos estar Y pues yo les agradezco Mucho Que estén esta mañana Les agradezco a ustedes Que Dios les bendiga Que pasen una Semana santa Muy familiar Pero también muy rica Espiritualmente Gracias Catherine Rodri Gracias A todos Y pues que Dios Los bendiga Esto fue Creciendo en Familia Nos vemos En la semana de Pascua Hablando de estos Interesantes temas Hasta luego Hasta luego